Nosotros venimos con música por dentro y por eso cuando yo diga aplauso mi gente, nosotros vamos a aplaudir y chequeen. Uno, dos y tres, aplauso mi gente. Arrancó otra vez el irocopio luego de la pausa. Ey, esto me gustan estos muchachos. Oye, me diste tan sentiado. Padre, hablamos antes de ir a la pausa del proyecto social, o sea, de evangelización por medio de los proyectos sociales, sería verdad. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo social nuestro va adquiriendo diferentes rostros según el contexto. Por ejemplo, todo este proyecto de Fe y Alegría es la educación pensada en contextos populares. Es parte de ustedes. Es parte, coordinamos la red de Fe y Alegría. Oh, pero bien. O sea, yo trabajo para el Ministerio de Educación y los centros educativos de Fe y Alegría, o sea, tienen los números, los números que llevan a Jesús. Exacto. Fe y Alegría es una red de centros. Hay otras religiosas y laicos que van llevando la dirección de los centros. Pero nosotros coordinamos la red de Fe y Alegría a nivel nacional e internacional también. Otro trabajo característico nuestro, que sí fue una misión que nos dio el Papa Benedicto, es el trabajo con migrantes. Nosotros trabajamos en todo el mundo con poblaciones migrantes y con poblaciones refugiadas. A mí me tocó estar un tiempo en Haití con ese tema, trabajando y así va adquiriendo diferentes rostros según el lugar donde estamos. O sea, tengo mucho tiempo que tuve la oportunidad de encontrarme con Cristo y siempre he añorado ir de misión a Haití. Siempre le he pedido a Dios y mucha gente se ríe de mí. ¡Álvaro! Te mandan a Estados Unidos, ¿estás bien ahí para Nueva York? Digo, sí, pero es Haití que quiero ir. Nos vamos a México. Sí, sí, pero es Haití que quiero ir. Vamos para Colombia, pero es Haití que quiero ir. Llámanos a la gente de Haití, por favor, invítennos para allá que queremos llevar el mensaje. Y a ti que estás ahí, recuerda que al 809-685-4100. Puedes comunicarte con nosotros y metete en la conversación, siéntete de nosotros, que tú eres familia de nosotros. Nosotros todos tenemos un apellido y es que somos cristianos. Así que ya tú sabes, toma el telefonito y cuélate en la conversación. Hermano, entonces, Ariel, sí, porque te estás riendo, te estás riendo callado ahí, te estás riendo callado. Ariel, dime algo de la espiritualidad ignaciana. Bueno, la espiritualidad ignaciana yo creo que tiene también diversas dimensiones. Principalmente la espiritualidad ignaciana es cristocéntrica. La espiritualidad ignaciana es también buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Esa es como una característica principal de la espiritualidad ignaciana. Buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Y me voy a... Yo que tengo la oportunidad de conocerte desde hace mucho tiempo. Yo soy ingeniero en sistema. Ariel y yo empezamos juntos la carrera, por decirlo así. Pero tú no terminaste, Ariel. Y yo me gradué. Bueno, Dios quería otra cosa conmigo. Ahí te... No, no, no te rías. No te rías. Que muchos a veces no entienden que Dios llama. No entienden. Este muchacho paró esto porque escuchó la voz de Dios, que era una de las características que el Padre nos decía al inicio. Retirarse para escuchar la voz de Dios. Punto número dos. Hablabas de que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios no era que fueras ingeniero. Exacto. Y recalco esto porque admiro y respeto a toda persona que ha escuchado la voz de Dios. Y que ha entendido la voluntad de Dios, mi hermano. Ariel, de verdad, hago este espacio. Saco en este espacio tiempo para engrandecer. Que la gloria sea a Dios, pero tú escuchaste la voz de Dios y has permitido que se haga la voluntad de Dios en tu vida, Ariel. Ariel, ¿qué otra característica tiene esta espiritualidad ignaciana? Bueno, tiene también la característica que es retirarse. La espiritualidad ignaciana te permite contemplar desde el silencio lo que Dios quiere. Amén. Ir encontrando la voluntad de Dios desde el silencio. Desde el encuentro personal con Él, reconociendo que es un encuentro entre tú y Dios. Los medios que se van a poner son la gente que te puede guiar. La gente que te puede guiar son los medios, pero el encuentro es entre tú y Dios. La espiritualidad ignaciana te permite encontrarte con Dios de una manera personal y ir descubriendo su voluntad. Amén. Mi hermano, usted que vive lejos, Nicaragua, hábleme de su experiencia luego de encontrarte con Cristo. ¿Cómo ha sido el antes y el después luego de encontrarte con Él? Yo tengo un punto muy clave en el antes y en el después de encontrarme con Cristo y parte de eso es lo que fundamenta el que hoy yo sea jesuita, ¿verdad? Y es la experiencia fundante de los ejercicios espirituales, que es ese proceso o la vida misma que llevó San Ignacio de Loyola, guiado por Jesús, que al final Él nos lo dejó a nosotros los jesuitas y a todos los que nos acercamos a beber de la espiritualidad ignaciana. A mí me marcó mucho, aún ya teniendo un conocimiento de Jesús, el vivir ese mes de ejercicios espirituales, me marcó mucho porque en un momento de los ejercicios espirituales tenemos lo que se llama el conocimiento interno de la persona de Jesús. Y eso es elemental dentro de la espiritualidad ignaciana, el poder nosotros acercarnos e irnos a la profundidad de la persona de Jesús, para tener esos sentimientos que tenía Él, para poder ver a los demás. Tú hablas de unos ejercicios espirituales, ¿yo puedo hacer eso? Sí, todos podemos hacer eso. ¿Cómo yo me entero de eso? Bueno, acercándote a la familia ignaciana y a nuestra sola. Está bien, está bien, te está guiando. Pedro, respóndeme tú la pregunta, respóndeme la pregunta, ¿cómo es el asunto que yo no me entero de que puedo acercarme más a Dios vía los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, ¿verdad? Ahí fue que tu estudiata en Loyola, ¿verdad? Sí. En Loyola es el ministro, ¿verdad? En el sangre del de verdad, es el de verdad. Hay tres, hay tres, hay tres. Son chivitos los chavos, es de verdad. Broma, 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 broma. Vamos allá, Pedro. Bueno, pues nada, pues precisamente nosotros desde la pastoral juvenil ignaciana, aquí en República Dominicana sobre todo, estamos haciendo mucho énfasis en el trabajo con jóvenes, desde los ejercicios espirituales, o sea, con jóvenes. Nosotros tenemos varias propuestas en dos etapas básicamente, estamos siempre lanzando estas etapas a través de nuestras redes, se pueden entrar los jóvenes, como bien dijo Alejandro, ¿no? Es abierta para todo joven cristiano que esté interesado en vivir esa experiencia de profundizar su fe, ¿no? Si yo supiera que eso es lo que más me gusta de nuestra iglesia madre, de la iglesia madre, que es la iglesia católica, la universal. Jesús nos deja a nosotros como al libre albedrío, ¿verdad? O sea, que sea de ti que nazca el tú querer crecer más en la fe, el que tú quieras acercarte más a Dios. Esa es una de las riquezas de nuestra iglesia, que aquí nadie te obliga a nada, sino que tiene que nacer de ti la necesidad de tú crecer en Cristo. Entonces, el giroscopio, este espacio televisivo, lo estamos utilizando para esto, para que tú puedas crecer en la fe. Mira, hoy tenemos la oportunidad de compartir esta espiritualidad ignaciana para que tú la conozcas. Oye, ¿qué es lo que pasa? 809-685-4100. Están ahí en pantalla. Llama. Entonces, Pedro, ¿cómo es que yo lo encuentro en Facebook? ¿Cómo es el asunto? ¿Cómo es que yo me entero de eso? ¿Para seguir la página? ¿Para poder ir a los ejercicios espíritus? Yo he tenido la oportunidad de ir a varios encuentros. Muy chévere, ¿verdad? Claro, claro. No, nosotros estamos en Facebook, tenemos Magis Joven. Magis Joven. Ustedes nos pueden encontrar ahí. Por eso está muy difícil para escribir eso. Exacto. Magis, Magis. Magis con gins. Como la sopita Magis. Ok. Pero Magis. Pero Magis. Pero Magis. Y también estamos en internet. Espérate, Pedro, espérate que tenemos una llamadita. Ah, ok. Bendiciones buenas. Magis. Aló. Se nos cayó. Pero también, Pedro, perdón. Amagaron. Amagaron y no daron, pero está bien. Exacto. Estamos ahí en Facebook, Magis Joven. Magis. Ah, ok. Bendiciones buenas. Perdón, Pedro. Aló. Aló. Bendiciones buenas. Pedro, seguimos aquí. Seguimos aquí, Pedro. Están como interrumpiéndote ahí. Seguimos en Magis Joven. Ok, Magis Joven. En Magis Joven. A lo rápido. Pero también, también estamos en Instagram también. O sea, en Instagram. Es Magis Joven A-N-T. A-N-T. Pero Magis, M-A-G-I-S, Joven. Ok. Magis Joven A-N-T. En Instagram. Y en Facebook, Magis Joven. Pero eso sería magia. No, es una palabra latina. ¿Qué significa? Vamos a ver. Vamos a ver. No, no, no. Que él está ahí. Aquí Magis o Magia. Vamos allá, vamos allá. Precisamente, el Magis no tiene que ver con magia. Ok. Tiene que ver con un dar y un dar más. Ok, pero. Y ese dar más, precisamente, no es de la excelencia, necesariamente, sino de entrega. De entrega. Ese darse más. Que justamente es lo que los identifica a ustedes con la espiritualidad inicial. Precisamente. Justamente. Gloria a Dios. Amén, amén. Porque eso es lo que nos debe identificar a todos y cada uno de lo que hemos dicho, sí, a seguir a Cristo. Que se note esa entrega. Esta mañana hablaba con un compañero y él me dijo, tú tienes un privilegio. Y ese es el privilegio de llevar el mensaje de Jesús. Y eso, o sea, después que hablamos, eso me ha recalcado en la cabeza. Y wow, un privilegio, un privilegio, un privilegio que hay que aprovecharlo, valorarlo y entregarlo a los demás. Entonces, Pedro, pues tú no me has dicho nada, tú no me hablas de redes sociales, tú eres el que me ha recalcado. Bueno, yo soy. ¿Cómo lo he hecho? Háblame de la espiritualidad inesiana. De alguna manera, de alguna manera, estos ejercicios de los que yo te hablo. Exacto. Uno tiene que ir y vivirlos para que nadie te lo cuente, o sea, yo no te lo puedo contar. De alguna manera, lo que te han dicho ya, bueno, tanto de chocolate como... Tú no puedes contarme, cuéntamelo tú un chimpado. Perdón. Tú no puedes. Padre, dígame un chimpado de lo que uno vivía ya, porque venga acá. Los ejercicios. Sí, sí, háblame. Los ejercicios responden a una pregunta que se hizo un teólogo, Raner. ¿Se puede llegar a la santidad mediante un método? Esa es la respuesta de los ejercicios espirituales. Guau, ok. ¿Quién hizo los ejercicios espirituales? San Ignacio de Loyola. San Ignacio de Loyola. Sí. ¿Y quién le dijo a San Ignacio de Loyola que podía hacer eso? Entonces, eso es lo interesante. Ignacio, siendo laico, decide empezar un camino de búsqueda. Y en ese camino se va topando, digamos, con maestros espirituales que le van aportando luces. Y que luego, con su propia experiencia de Dios, Él va armando un método que se da cuenta que sirve para otros. Todo guiado. Todo guiado. Instruido por el Espíritu. San. Muy bien. Lo más chulo de todo este asunto es que San Ignacio de Loyola no tenía lo que nosotros tenemos. O sea, San Ignacio de Loyola tiene el primer nombre, que se llama San. Porque el pana es santo. O sea, la iglesia lo declaró como santo, ¿verdad? Pero él no tenía lo que nosotros tenemos. Nosotros tenemos los ejercicios espirituales realizados. El pana no tenía ese asunto. O sea, ¿tenemos la llamadita? Pero, 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 ya bendiciones buenas. Pero ábranla aquí, nos relajen. Ahí, ahí, aló. Aló, aló. Eso, bendiciones buenas. Eso, bendiciones a todos. Amén, güey, digan amén con el mundo. Amén. ¿De dónde nos llama? ¿Y nombre? Del proyecto Loyola. Ahí, 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 que prende, dice un vecino por allá. Mi hermano, ¿usted conoce de Cristo? Oh, amén, claro. Así se responde. ¿Usted conoce de la espiritualidad ignaciana? Yo no la conozco, yo la vivo. Oh, amén, gloria. ¿Usted conoce de esta gente que está aquí? Oh, no, con mi hermano. No relajes. Ustedes mandaron a llamar a su gente. Así es que se hace. Así es que se hace. Mi hermano, dime una característica que un joven puede tener para que tenga ese olor a Cristo. Primero, tener un corazón abierto para que Dios me viese en el corazón y en el vivir de cada día. Y la espiritualidad ignaciana, la espiritualidad que lleva a todo cristiano a tener una vida ordenada y dispuesta a amar, servir a ti. Guau, no, no, mi hermano, usted está pulido. Usted está pulido. Mi hermano, que Dios te bendiga y gracias de verdad por comunicarte con nosotros. Pero también eso me gusta. Bendiciones, mi hermano, y gracias de verdad. ¿No quedamos adónde? Ah, en su método. San Ignacio de Loyola no tenía lo que nosotros tenemos. Entonces nosotros tenemos más oportunidades de llegar a la santidad. Que no se nos pierdan la gente con eso. Que dicen que es difícil. Es verdad, esto no es un cachú. Esto no es un cachú. Esto es difícil, es verdad. Pero con Cristo somos más que vencedores. Vamos a una pausa. Pero hay una llamadita. Bendiciones buenas. Me las juego, no te apures. Bendiciones buenas. Buenas, hermano mío. ¿Cómo estás? Amén. Bendiciones, mamá. Así es que me gusta que se sienta ese olor a Cristo, aunque temo lejos. A Cristo resucitado. Amén. Madre, dígame una característica de una persona que huela a Cristo. Ay, aquello que haga el bien y que siempre esté con el Espíritu Santo. Como tú, como tú. Ay, Dios. Amén, manita mía. Mire, que cogí esta llamadita y vamos a una pausa. Pero mira como Dios permitió escuchar tu voz y que transmitas ese espíritu de santo de Dios que tú tienes. Vamos a ver, Águila de los Mameyes. Amén. La gente está activa. Vamos a una pausa. Mi amor. Bendiciones y gracias por seguir y ser parte de nosotros el giroscopio. ¡Mucho! 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 Gracias.